¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un episodio más de Bad Do The Gay, yo soy Changuito. Yo soy el Dracón. Y yo soy Poder Latino. ¿Y el juego que vamos a aventarnos el día de hoy? Pues, Vendetta. Vendetta se llama. En lo personal, no lo conocía, pero ahorita vamos a ver un poquito de él. Vamos para allá, yo sé que nos lo presentó Poder Latino, dijo que quería jugar este título en particular. Vamos para allá. ¡Suscríbete! ¿Cómo le llamamos a ese güey al...? Oye, ya configuramos a estas mamadas. No, güey, ya es lo que nos hicieron de junta. Y este güey, ya saben si no, yo voy a jugar. ¡Mira, sí! Pause. Vámonos con el juego, muchachos. ¿No es que es Vendetta? Yo soy el Amarillo. Yo soy Mr. T. Blanco. Mr. T. Blanco. Este güey es el boxeador de Rocky 1. ¿Cómo se llama? Apolo Creep. Apolo Creep. En esa época de pandillera. Ah, ¿Changuito? Sí. Piché, changuito Creep. Muy bien, y doy... Ah, mira, me da un patado en la mente de este pinche. Pues mira, básicamente es obviamente un beat'em up. Ah, que la chingada. Al estilo Final Fight. Yo la verdad no lo había visto, eh. Yo no lo conocía. Y... ¿Es hecho por Konami? Así es. En 1991 se lanzó este juego. Este juego. Que... Bueno, al que nadie sepa, pues obviamente el principal en ese entonces fue el que reinaba. Era Final Fight. Junto con Street of Rage, ¿no? Bueno, sí, mira, yo creo que me opino a jugarla y lo... Street of Rage, sí, también nos falta hacer un Street of Rage, ¿te parece? ¿Cuántos juegos habrá de esta modalidad así? Muy, bastante. Está el de Punisher, el de Cadillac of Dinosaur, que por cierto ya lo jugamos. Pero habrá sido una tendencia por lo de las pandillas en Estados Unidos, en Nueva York, y todas esas madres, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que hasta películas hubo en su época. Acuérdate el poder que siempre que... Cuando hay un género popular, todo el mundo saca juegos de ese estilo. Ya le parian películas, exactamente. Pero ha usado con lo que dijiste, un género particular. En particular. Más bien, lo de moda, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Un modismo? Un modismo, una situación de moda, ¿no? Porque por ejemplo, este, bueno, como... Hasta, mira, el género que nos gusta, que es el survival horror. Recuerda que cuando salió Resident Evil, mucha gente... A la verdad. Todo el mundo quería hacer su survival horror. Están confundiendo el survival horror horror y juegos así. Los chavos de Oyanora, porque estoy viendo que alguien quiere hacer buenos juegos. A ver, chingue, ¿tú qué es cabrón en eso? Juego de terror, que sea terror, terror. Ah, ahí está. ¿Un juego de terror que sea terror? ¿Cómo que terror? Ajá, terror, terror. Outlast. Outlast, exactamente. Dice que no le dio miedo. Es que Outlast, yo digo que no es terror. ¿Quién dijo que no le dio miedo? ¿No le dio miedo? Este, una morra de otro canal. Ah, pues, un miente. Yo digo que Outlast, pero yo jugué Outlast, no se me hace de terror. Ah, lo mandaron a ver. No. No, a mí se me hace como más de supervivencia. Suspenso. Supervivencia. No, a mí se me hace relativamente de terror y suspenso, porque... ¿Sabes qué yo hacía? También influye mucho la ambientación que tú pongas en el lugar, no lo juegues. Yo lo que hice, me puse de audifonos, me bloqueé obviamente el ruido externo. Sí, sí, sí. Porque apagué las luces, me enfoqué al juego. Y la neta es de que sí, lo reconozco, no sé que me daba miedo, pero sí había veces en que me salían los cabrones y me empezaban a corretear, se me chinaba la piel. La neta. Siento que más el 2 que el 1. Yo creo que fue reacción porque ya extrañaba ese tipo de juego. Y tantos años y años, tú me lo recomendabas. Pero es terror, es como un terror psicológico, porque es de escape. Es más de... Es que tienes la tendencia, la costumbre de estar disparando, defenderte, eso. Tienes la costumbre de defenderte y en este... ¡Oh, no me los mandiro a todos, no se preocupen! Yo se va aprendiéndome al otro, cabrón. No, pues yo estoy viendo que sí puedes, cabrón. Y déjame decirte, poder, que esa... Ya ves que te persigue un cabrón. No había tenido esa sensación de estrés y de ansiedad desde Resident 3 con Nemesis. Ah, también. Cuando te persiguié y todo eso. Que ya salía y dices, puta. A correr. También una temática así de correr, Daniel Crisis. Por ejemplo, los que éramos... Exacto. Los que éramos novatos o putos con Nemesis. Yo siento que sí nos daba miedo, ¿no? En esa época de Nemesis. Sí, es que más que nada, porque luego ibas... Como no sabías, bueno, obviamente, en tu primera vez que lo jugabas, no sabías dónde chingados te ibas a salir. Y ya ibas tú con la sangre muy baja, no tenías mucha munición. No, o no sabías cómo matarlo, porque exactamente ahí lo chido era de que no tenías munición. Más bien la incertidumbre de no saber si lo puedes matar o no. Aparte, ajá. Y ahorita ya sabes que sí se puede. Bueno, pero en esa época no sabías. Entonces, tenías reaccionadas las balas y también la sangre. Entonces, era así como que intento matarlo o no. Exactamente. Exactamente. Ah, mira, también tiene un golpe fuerte. Sí, con los dos, ¿verdad? Este, ¿verdad? Aplica la de tope por ego. A la verdad. A la verdad. Ah, mismo la aventaste. Ah, es fuego, amigo. A poco, a ver. Ah, no, se la aventaste a mi carnal. A la huevo. A la madre, a ese pinche. Huevo, huevo, a la chingada. Es cierto que no más hay fuego, amigo, cuando avientas las cosas. Ah, ok, bueno, eso lo voy a reservar. A ver. Sí. No, pero con las cosas, porque si nos pasaba, ¿te acuerdas cuando igual con las explosiones del Bad for Blood? Ah, se mojó. Muy bien. Pero aquí vamos con lo de subuelvo a horror. Ah, bueno, es que decíamos, es que tú preguntaste si llegamos a eso, porque dices que había muchos juegos de este estilo, y yo te dije, bueno, es que regularmente cuando hay un género, que es el modismo, que es el, que es la situación de moda, todo el mundo quiere hacer, ponlo en práctica. ¿Qué pasó? El Battle Royale. Tú preguntaste, ajá, el Battle Royale que está muy de moda ahorita, tú preguntaste qué es un subuelvo horror o algo así. No, qué juego de terror. Ah, yo vi un pendejo, me cayó esa madre encima. Que era un juego, que para mí, ¿cuál era un juego de terror? Que nos dijiste, claro, es el que hay. Oulas, oulas, este, ¡ah! Pues la verdad, Silent Hill sí me daba bastante, bueno, no, 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 pero, este pinche Konami, ya es para que se acabe de Silent Hill, hijo de eso, para que vean la chaviza, que es un juego de terror, ¿no? Sí, Silent Hill lo jugué muy poco. No mames, haces el palo, pinche poder, hasta se arrevesó, así como yo le hice el palo, mira ese tío González, mira, si, para que vean, ah, Simón, te lo está malendo, pinche misterio, que no puedes ponerse, güey, te lo ha dado en su madre, espérame, no sé si llegas a jugar un juego igual de Berenmob, pero que se citaba en la época medieval y conforme agarrabas ciertos ítems, te hacían tu armadura más chingona, Golden Knights, no, no, Golden Knights, no, no, Ah, eso sí, 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 eso es, que agarras y te hacías una armadura hasta dorada, los caballos de Zodiac, no, igual de Arcade, no, sí, exacto, un Castlevania, apenas le hicimos un Bob Do The Game a un Castlevania, pero no me acuerdo, el Symphony of the Night, no fue el de Nintendo, no, fue el de Play, el Symphony of the Night, juegazo, papá, juegazo, que sí te llamó la atención, pero tu hermano es medio exquisito, y dijo, sí, pero, ¿por qué sigue como un teléfono ese juego? Sí. Si te has contestado, creo que es un buen juego. Que no puedo brincar, ¿verdad? Nada más son dos golpes. Que un día de estos te vas a probar Pit Fighters, aguas, porque esos güeyes van a caer. Se ve, se irá. Pit Fighter. Ajá, hijo de suena. Me suena, me suena. Es un juego de peleas también, tipo Steel Fighter, pero, mmm, más como de tipo, como ese estilo. Me lo digo en su puta madre, ah, ah, caratazos, ah. ¿Te acuerdas el de Death Jam y Nueva York, por ver? Eh, por nombre no, a lo mejor es el que se trata. ¿El que es el de peleas de raperos? Ándale. Ay, ese juego no me gustó. Más o menos así es en el Pit Fighter. Más o menos. Es que lo culero de esos son los combos, ¿no? Con el mando. Ven, hijo de tu. ¿Quién es el, 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 cámara, Krii, tómate la carne, güey, para que te deshacen el. Ay, se la quería dejar caer el. Se la quería dejar, no se levanten este pendejo, creo que si lo puso un putazo. Oca, vení también la pelota. Ay, funciona la pelota. Ajá, o sea, agarro cadenas y se lo haces pendejos. Con casos al puto. Me gustan, sobre todo, las, las, las partes en que golpeas al enemigo, le das rodillazos, teo, estás en el suelo y le das en su mano. Aquí está el güey de, este, el guitarrista de, de Queen. Ala, veo. No, no, el que está ahí amarrado atrás. Ah, sí, no, el. El guitarrista de Queen, ¿cómo se llama? No, no sé, sí, un pinche, sí, 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 sí. Pero como chino, no lo que. Simón. Ese es el amigo del, del Kefren, güey. Salomón Glondy, güey. GC3. GC3. Agarro en el suelo a patadas, no mames. Me pido amputado por mi equipo, ¿no? A la verga, me mandó a volar y me mató. Hijo de su pinche madre, ahí en el suelo. Está chingando en eso, ¿no? Agarro en el suelo. Ah chinga. Ahí va. Mi canal de putada, le agarro y me mató. Sí. La vieja es mía, con permiso. Ah, es una vieja. Ah, llegó el navajitas, güey, de King of Fighters. Es un buen juego, la verdad, que en esta vale la pena, ¿no? Pero es otro juego de terror, aparte de Silent Hill. Es mala de terror, terror. Es que. ¿Me habías hecho de uno que se te apagaba la pared? Ah, claro, güey, es que ese era, obviamente, rompía la cuarta, la cuarta pared, que es este, Eternal Darnix. Ese yo creo que hay que buscarlo y hacer un gameplay. Un gameplay, te llaman a, es que yo nunca, yo nunca había visto un juego con esa temática, bueno, digo, a lo mejor habrá, no sé. Hace muchísimos años desde que me comentaste de él y sí me llama la atención por qué no sacaba más juegos del juego. Sí, güey, pues es que, es que hablas mucho del juego y la chingada, pero. Llámalas. Es que, güey. Hay que hacer un blog de notas, cabrón, para todo lo que, es más, hay que grabar la voz de este cabrón siempre para. Es que luego estás aquí, estás jugando y de repente, chingada, se apagó la tele, ¿qué pedo? Alguien como está prendido, todo está bien. Y de repente, paz. No, 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 no le pego a ese pendejo que te agarró, ya me agarró mi mejor. Y no lo puso, ah, me mató quien, ah, un pendejo. Rómpele su manero, rómpele su puta madre, tu pendejo, me denle y no. Tope borrego. Ay, ya vi cuál fue el pedo. Es que no me deja apagarle porque está agarré y agarré el hocico. Hijo de tu pinche madre. Cactus, a huevo. Ay, se me iba a aventar navajitas. Y lo resisté con el cactus. Lo que me da cuenta es que también se levantan los enemigos y se levantan los rodoridos, ¿no? Ay, hijo de Dios. Aquí lo que no me gustó es que no puedes aventar el cuchillo. Es lo que te iba a decir que aquí es el hecho de que puedas soltar las cosas. En Street for Rage sí puedes aventar el cuchillo. De hecho ya tienes la consola, ya lo puedo, creo que con el Game Pass último ya lo puedes jugar para que lo juguemos. ¿Cuál? Street for Rage 4, el nuevo. Está en Game Boy, en Game Pass. En Game Pass Ultimate. Estaba yo, bueno, espero que lo vamos a hablar a lo mejor en un rincón. Pero la verdad, yo le dije a tu carnal que Game Pass para mí es una de las mejores cosas que me ha pasado. Pues es que ya lo dije a mi canal, que se haga un Game Pass. ¡Ah! Que me quito la sala. El Ultimate. Sí, o sea, en general el servicio, ¿no? O sea, varios juegos. Lo del juego en la nueva y todo eso. No, 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 el que tú contratas es como un Netflix. Ajá, además se refiere a la parte del Netflix. El Netflix, que tú puedes ver con... El juego que tú quieras en el catálogo y tú escoges el juego para probarlo. Ajá. Ah, ya, ya. Obviamente no tienes todos los juegos de que existen, pero no puedes hacerte de ciertos juegos. Yo creo que está bien. O sea, si eres una persona que no quieres jugar mucho en línea, creo que está bien. O sea, pero es de jugarlos, dedicarte un buen tiempo a jugarlos, un buen rato a jugarlos, para aprovechar la membresía mensual, ¿no? Sí. Y lo mejor de todo es que los juegos de Xbox, o sea, los AAA de Xbox, como Gears of War y todas las opciones de su... Bueno, de... Gambito, dale su madre a Gambito. ¡Ándale! No, es que se hiciera ese fruto ser Gambito. Salen día uno en Game Pass, por ejemplo, todos los Gears of War, los Forza, y ahorita como ya compró lo que es Call of Duty, pues a lo mejor los nuevos... Perdón, Activision, a lo mejor ya los Call of Duty van a ser... Se va para el embalento eso, ¿eh? Sí, claro, pero en su momento van a ser día uno en Game Pass, igual los juegos de... ...BTS dan. Ah, pinche vieja del domingo, ¿te lo puteas? Pero, bueno. Ay, sí, güey. Mira, lo comentábamos de siempre, ¿no? El negocio de cualquier pinche compañía es ganar dinero. Sí. Tú lo ves ahorita lo de Game Pass y... No sé, no sé negocio, es la finalidad. Ajá. Este... ¡Chale, pinche changuito, ¿por qué me quieres romper la medra? ¡No! ¡Dame Dios! Este juego es malo, loo. ¿Viste la gama que se asomó por la foto? Es la estrella, ¿no? La que vivía ahí. ¿La estrella? ¿No te acuerdas de la estrella? La Mireya, ¿no? No, la estrella. La que vivía en el quinto patio. Sí, sí, sí. ¿Trasbeste? Sí. ¿Ahora sigue comida? ¿Ah, chingas, sí? Sí. ¿Qué cosas? ¿Era estilista? Sí, sí, sí. Estética podría. A mí me habían dicho que ya había fallecido por lo del... ¿Cómo vi? Y la vi y dije, pinche gente chismosa. Sí, eso sí, pinche gente. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, lo del negocio de estos cabrones. Que se me... O sea, para uno como usuario está chido, entre comillas, porque, este, pues, estás ahorrando los juegos, ¿no? Estás pagando una membresía y tienes juegos gratis. Sí, claro. Pero el servicio ahorita sí está... Bueno, al menos para... Para PC, jugar en la nube es dolor de huevos. De hecho, tú lo jugaste igual, ¿no? Sí. En la nube y es... O sea, no es injugable cuando estás acostumbrado a... A tener el juego instalado, ¿no? Pues es que... Es que, bueno, lo mismo... Está en pañales. Sí, que es lo... Yo creo que lo hablamos en el... En el... Sí, ya nos dedicamos un poquito más a ver el tiempo. Sí, es que por eso... Porque tú te chinguitas en los pelea, güey. Exactamente. Y nada más me está aventando cosas. Sí. Y ya me mató tres veces, de hecho. Me voy contando, güey. Pero las veces que me estás... Mira, ahí vas otra vez. No, ahí está. Toma. Este es lo otro. No te dios a mi casa. Puta, eso es así. Mira, ahí vas otra vez. Míralo. Pero si yo no soy ese güey. Yo no soy el Mr. T. Es el... ¿Cuánto cobras, güey? ¡Ah, hija de tu puta madre! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tira, me paro, pinche polo krill! Ese sí fue yo, con él. ¡Ah, no! Hija de tu pinche madre. ¿Qué es ese chinguito? Está el de Rocky 3, el de Rocky 1 y yo quién soy, güey. ¡Ivan Drago! ¡Ivan Drago, sí! Rocky 4, pégale ahí en el suelo, hija de su puta madre. Y luego no quieren que haya violencia intrafamiliar cuando las viejas están dando a la madre. ¿Viste? Desde esa época ya estaba en la rebelión de las viejas, güey. Se supone que en Final Fight, cuando ves que te maldrabas a las viejas, sí hubo un poquito de controversia ahí. Lo que hizo Capco fue decir, este, ¿son transvestis? Sí, sí, eran transvestis. Pero se escuchaba la voz de vieja. ¡No mames, te la volteó! ¿Qué pedo? ¡Ay, hijos de puta madre! ¡Ay, güey, llevo un culo como él, pero en grandote! ¡Pareces pendejo! ¡No como él, pero en grandote! ¡Llegó su papá! ¡Mira, ya lo tiré! ¡Pues para atrás en el culo! ¡A ver, pico, tope borrego, deja que se pare! ¡Uh! ¡Hale, hijo de su puta madre! Entonces, sí, este, puede ver, si tú puedes bajar algún emulador de GameCube, este, prueba... ¿GameCube? GameCube, prueba Eternal Darknet. O sea, nada más es exclusivo para GameCube. Nada más. ¿Cuál es el que dices que se apaga la pantalla? O sea, ok, sí, lo voy a buscar, sí. Este, y que según... Agarras y te dice... Estás jugando y de repente ya terminó según, este... Coming Sun para Eternal Darknet 2. Y tú, ¿qué? ¡No mames, así termina! Y verga, ¿no? Bueno, sigues jugando. Eso nada más son... Cosas cagadas. Pero luego de repente... El pinche mono se para... Y se te queda viendo acá... Casa, ¿qué pedo? Ya lo mueves y no se... Ya no, es una ilusión. Aparte, me marco el... ¿Le pregunto? Si quieres ponle pausa. No, sí, uno, sí, uno. Ah, bueno. Tocla de ropa fumada, Iván Drago. ¡Ah! Un perro me mordí, hijo de su puta madre. Pobres, Doberman. Siempre los tatlanan como malos. Ya ves en la de serie de revés. Hombre, me están pegando una puntuza. Pero, ¿qué es eso que te daba? Ya sé que les hago. ¡Saltamorroso! Hay botellas. O sea, no tienen el nombre para quemar o si no los canta. ¡Ah, pinche perro! ¡Me está mariendo el perro en el suelo, güey! Te está cogiendo, botella. ¡Ah, chingada! Yo pensé que era mordida y la está cogiendo. ¡Ah, hijo de bochingada! Me dio un pinche cachazo y me senté... Ese coca del perro me tienes que pegar. O sea, también el perro travesa a putos en el suelo. ¡Me está mordiendo! ¡Amanche los perros! ¡Agarla, que estoy viviendo su mano! Una escopeta. Una escopeta cuata, cabrón. ¡Madre! ¡Madre, puto! Entra a los plomazos. ¡Ay, se me acabó la madre esa! ¡Agarrotazos al hijo de su puta madre! Ese es este, el del... ¿El Street Fighter, cómo se llama? ¿El Willy? No. ¿William? No, porque ese juego es de Konami y el que tú dices Street Fighter es de Capcom. ¿Y ese qué, güey? Se copiaron del güey... El Gile. ¡Ah, el Gile! ¡Eres son perros de Resident Evil, güey! ¡Exacto! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ustedes me los pongo! ¡Punta de palazos! Aquí estamos como en un muelle, ¿verdad? Sí, es un muelle. ¡Estamos en el malecón! Ahí en el malecón, de donde yo vivo, donde yo resido actualmente, ahí se pone la gente, no sé si del diario, pero al menos los domingos, uno que otro, se va ahí a donde está, un poquito ya más bajo el agua, y hay unas piedras, unos arrecifes naturales, vamos a nombrar. Ya agarran su hilito, su caña de pescar. ¡Ay, ya lo agarro para que tú le des putazo! Ya lo agarré, güey. Ya agarré el pinche submarino. Ahora voy yo. Mando más todo polo. Y este... Y la gente avienta su pinche hilito, le agarra una piedrita con el ganchito y el... ¿Cómo se llama el gusanito este? La cuacha. La carnada. No, no sé cómo se llama. Creo que es carnada. Nada más así. Y la avienta, güey. Y se ponen a pescar, güey. A plena orilla de... Que marra ahí en el malecón te ponen a pescar. Y si pescan, güey. Y obviamente, pues, a comer. Hay pescados que pescan y dicen, no, estas mamás no son para tragar y ya lo sueltan. Oye, siempre me preguntan ¿Cómo te darás cuenta de cuáles son los... Para qué comer o no? Bueno, me imagino que ya te van a decir... Ya tienen un curso, una maestría en eso, güey. Uno que no vive ahí. Tú te vas aquí a las playas de la... O sea, Acapulco la azotea. Y pues... Ahí nada más ves los cacadrilos y los popotas. Tenía un compañero antes de trabajo que le hicimos el Acapulco porque era de Acapulco. Y decía que él... Allá no te mueres. Dicen, ah, si tú conoces el mar no te mueres de hambre. Porque él dice que se compraba su valentina y sus limones. Muchas gracias. Y se iba a la playa y ahí empezaba a... A... ¿Cómo se llama? A cazar peces o sí. Y ahí se lo sacaba. A pescar. A pescar, ¿eh? Yo que dije a cazar. Cazar, sí. Perdón. A pescar. No, pues, en puta tu amigo. Y ahí solito, dice así. Nada más el chavo me limó mi valentina y órale. A la caña de pescar. No, a los pescados que pescaba. Así vimos. Pichocuar, casqueroso. Hay que limpiarlos, güey. Eso sí es... Ah, obviamente los limpiaba. O sea, no me echaba así pero ahí mismo agarraba y órale. Bueno, aunque los chavales no se limpian, ¿verdad? Esos se traigan enteros. No, no, sí. No, sí. ¿Se limpian? Sí. Les quitan el sistema digestivo porque yo creo que eso es lo importante según yo, ¿no? Sí. Digo, soy un pendejo pero a la verdad según yo, este... Descubrí algo que si te tiran te aprietas a la patada y te puedes defender en el suelo. No sé, pincho regreso no lo debes traer. Ah, sí. Pero según yo si debes de limpiar o sea, deja las escamas y los huesos y no... Acabo de subir algo algo bueno. Bueno, cuando te tiran le das la patada y te defiendes en el suelo, ¿no? Sí, mira, ahí... Pero la mala es que por ejemplo hay que la punto malo es que cuando hay un güey en el suelo y tienes un güey al lado enfrente le da prioridad al güey que está en el suelo y el que está enfrente te da en tu madre. Eso no está chido. Es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? No es bug. Es falla de programación, ¿no? Todo pulgado este güey. ¿No? Creo que ese es el último. ¿No? 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 ¿Es el último? No sé. Es el chinguito que me conoce el juego y ya está diciendo que es el último. Es que como fue el principal que salió hace un rato y cada vez que empezábamos un nuevo stage pasaban el jefe y ahora pasaron ese que al principio te salió. Ahí estoy yo, güey. ¿Atrás se lo viste en las estrellas? ¡Gimon! ¡Hijo de la puta pos! ¡Hijo de tu puta madre! Como el meme, ¿no? ¡Hijo! ¡Es tuya para que no seas como ese cabrón que esté ahí! Señora, no mames, soy profesor, además que me puse bien peda, ¿no? Así, güey. ¡Fín de su madre me rebanó! ¡Ya, güey! Ahí está. ¡Ah, mate, güey! Vamos a echar a perder la consola. A ver, pide un drago ese cabrón. ¡No, dispare! ¡Qué pendejo! ¡Dispárale! Ahí está. Tengo que venir a dar orden. ¡Toma! ¡Estás pasando las balas! ¡No, mames! ¡Es pinche inmortal, güey! ¡Le doy los balas y no se mueven! Oye, como que me doy cuenta que las escopetas valen para puro pito, ¿no? ¡No! ¿Cómo, cómo, no? ¿Ya? Vámonos. El Ale dando la espalda. El Ale, el chinguito dando la espalda. ¿Verdad que siempre das la espalda? ¿A quién? ¿Al qué, Fred? Yo hice el chinguito. ¡Ah! ¡Abusado, mijo! Por eso no me gusta que te vayas del país porque luego ya desconoces a los albures mexicanos. Hay una película norteamericana de pandillas de pandillas muy chingonas. ¿Cómo se llamaba los guerreros? Los guerreros. Los guerreros, ¿ah? Creo que está en Netflix o en Prime también. ¿En Netflix? Que los citaron a todas las pinches pandillas, ¿no? A una junta. A una junta. Matan al líder, ¿no? La voy a ver porque no la he visto, ¿eh? Yo tenía años que no la veo, güey. Años que no la veo. Nunca la he visto. Sí, vela. Está en Estados Unidos. Y, haz de cuenta, parece un beat'em up. Sí. Van, tienen que regresar a su... A su... A su ciudad. Ajá. Y todo el mundo lo está buscando. Su colonia. Y, y, pues, tiene que pagarse a putas con las demás pandillas. Sí. Más o menos tengo la noción porque es... Está chistoso porque cada pandilla tiene... Su disfraz. Su uniforme. Su uniforme, ¿no? Su temática. Ah, así era en aquella época, güey. Y está muy chingado. Sí, y es que, de hecho, todavía hasta la época de hoy en día, hay formas de cómo se des... Este... Digo, no mucho, pero cómo identificar los unos de otros, ¿no? De hecho, hasta... Nada más debes de chutarte el intro en YouTube así para que lo veas y ya... Hazlo... ¿Cómo empieza? No, o sea, si he visto escenas, güey. O sea, los protagonistas... Ese es el pedo que quieres pegar y si tienes un ítem cerca no te deja... También, es lo que te digo. Es lo que pasa cuando tienes un güey abajo, ¿no? En el suelo. Ching de su madre. Este... Patea en el que está en el suelo pero el güey que está enfrente ha parado donde está en la madre y no le pegas. No es un mal juego creo que está muy bien la... Muy bien sobre todo por las implementaciones que tiene. Ajá. Digo, a pesar de que es un juego más del montón por decirlo así de... de... de golpes de pelea como ya dijiste tú las implementaciones que tiene le dan ese pequeño detalle, ¿no? Por eso Vendetta es reconocido, ¿no? entre los... de la vieja escuela los que somos de la vieja escuela por ser un... un juego diferente, ¿no? Está convulsionando qué pedo. Au, ahorita la ayudo yo. Toma. Fíjate que la avienta esa mamada. La avienta... ¡Uy, no! ¡Me faltaron tacos, güey! ¡Hala, vela! ¿Qué son esas? ¿Esas son las ratas o qué son? Son como gatos, ¿no? Eran como gatos, ¿no? Y es que estamos hablando de los Warriors por lamentación, del lado de aquí del edificio grafiteado. Tal cual. Los güeyes que se viesen así antes, ¿no? He hecho una película de karate que me gustó mucho que se llamaba El Último Dragón. ¡Ah, Simón! Y me acuerdo por esos güeyes de verde, ¿no? Que el malo era un tal shogun se llamaba el shogun de Harlem porque fue en el Harlem. El Último Dragón. Era un güey negrito que se llamaba Leroy que su maestro lo enseñó karate pero inspirados obviamente en la película inspirada en Bruce Lee, ¿no? Entonces todo el mundo ahí como siempre como estábamos hablando de lo que pasa de boga de hecho se parece a este güey pero el negro el malo cabello negro y chino, ¿no? Ajá Sí, 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 cómo no ¿Cómo decir al final yo tengo el poder? ¿Cómo era yo? Yo tengo el poder Ese es Himan, ¿no? No, pero sí lo dijo también Sí Es que decían que que había un un poder más allá, ¿no? en la película Como un cosmos un algo raro Lo que es el ki ajá, el cosmos El ki y este que tú cuando llegas a a llegar a ese nivel tu cuerpo empieza a brillar, ¿no? ¿No nunca lo has visto? Vela, güey está muy chingada ¿Cómo se llama? Sácalo, güey El último dragón El último dragón El último dragón Sí Era película que ocho entera, ¿no? Ocho entera, igual Ah, es que también también lo entiendo, güey porque por ejemplo Vela de dos tipos duros ya no la encuentras No, ya no Sí, sí, es cierto No la he encontrado La he buscado y buscado Muy buena película también De esa película solamente recuerdo la escena del del helado y la del final del tren Sí Sí, el final, ¿no? El tren Sí, sí, sí De hecho, así empieza la historia, ¿no? De que Mira la pucha Se ha vencado Ah, me metió un plomazo Pero fue un plomazo Me zafé De que los güeyes se roban un tren hace varios años atrás y los arrestan no se pudieron robar el dinero de un tren tenía mucho dinero y sí, ya acabamos el juego ¿Y sí? Y este los dejan libres ya de viejitos cumplen su condena los dejan libres y están en una época de los ochentas más o menos porque es la época pero los güeyes ya como bebían porque todos usaban gorro y así y dicen pues no mames ¿en qué mundo estamos? Está la época del rap los raqueros y la primera y este ya pariéndonos rápidamente ¡Ah, chingada! ¿Qué pedo? ¿Pero eso ya lo acabamos? No Ah, no se volvió a empezar se reseteó pero estos güeyes no habíamos peleado no el de la sierra no desde un principio no porque ese era el jefe final porque ese era el jefe final de la primera misión y el de la sierra también un jefe o sea como que lo organizamos pero más difícil no de hecho está pues ahí está Vendetta juego que muy bueno digo yo no lo conocía y desarrollado una vez más por Konami nos lamentamos por los juegos de Konami ahora es la edición especial va a ser el mes de Konami el mes de Konami maldito Konami pero ¿por qué lo hagas? bueno no se reinicio la descripción bonita que salvamos a la vieja decía gracias chicos si tienen tiempo no sé que ya no alcance a leer es lo que les digo como que no se reinicio porque no salieron los Wii's normales no como que no salieron los jefes finales de cada misión a la verdad me agarró así el reazo no ay joder hijo de su puta madre ahí está no ha patado los huevos infalible vamos a ver qué pasa seguimos avanzando mira puro jefe final es una especie como vamos a ver qué pasa tau pai pai no dejes que se vaya en el tronco el pinche tau pai pai jajaja tau pai pai venía el pinche el enanito venía con todo la patada en el culo ese huevo es de kingdom fight ¿te pones llamar el pinche naro? ¿el choy? choy choy no me caía gordo ya me mataron castrocito hace güey si güey luego con su voz de puto agarra la sangre este no sé quién sea yo soy ya me la chingé ah ya gordo el Chris dijo chinga su madre güey dijo no esperemos ya go go dice go vamos vamos quien sigue quien falta quien resta botes mío puto así son gatos una vieja su puta madre como que ah la verdad no se pende que le pegó es que aventaron esos pendejos al cuchillo está convocionando al pinche apolo crino chingues cámara chinguito ponle ocho de ganas yo creo que el chinguito ya se detrepo que no puede sin necesidad no da tanto mal también este huevo este huevo hay unos ojos y cuando haces ese poder que no me gustó esa parte que te arrestaron te arrestaron ah no mames creo que te arrestaron no creo no pues no ya porque lo hice dos veces y eso está chido no y es neta eso de que con nadie dijo que las viejas eran transvestis no 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 hace cuenta fue justificación güey de Capcom ah Capcom pero si es el juego de esta que dijo eso de Final Fight la agarraban le decían oye no crees que está medio pulero esa vez que te puteas a las viejas cuáles viejas es un transvesti y las tuvieron que hacer transvesti o sea si dijeron que si eran mujeres pero para evitar ser despedos pues este era un transvesti ok básicamente ya han bajado Capcom en que juego en Final Fight Final Fight ah ok entonces no es una mujer eso transvesti pero literalmente se ve que eran viejas porque las viejas policías también son era una vieja en si pero para evitar ser entonces tú sabes que vamos a hacer un transvesti entonces ya no cometemos la falta básicamente fue eso y pues volvimos a salvar a la rubia a ver si no sale con su moda como el doble dragón que ahora no dicen su moda entre ustedes no a ver ajá no ahora si se acabó ya juego porque todas las viejas hay que rescatar son rubias porque no una negrita no una morenita porque somos racistas güey acuérdate que los alemanes íbamos a conquistar el mundo ahorita está de moda Will Smith deben de sacar princesas negras pero este juego no es de Will Smith güey ok vámonos ¿les parece? vámonos de aquí ya pues bueno chicos este juego fue el juego de Veneta de la Nanta muy bueno le hace falta como un remake un remaster mínimo un remake o una continuación una secuela una secuela como el Stefford Rage 4 le hace falta muchísimo pero como es de Konami pues ya no la pegamos así es 1991 1991 así es y pues bueno nosotros nos vamos esto fue el rincón el rincón no la taber no 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 pero si Ochu se equivoco todo el finche juego se equivoco ya me caiga al final ahí están los enemigos yo me despido recuerden suscribirse dale like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y nos vemos chavos vámonos yo soy Dracom yo soy Changuito y yo soy Poder Latino nos vemos en la próxima felices juegos adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos